Kung Fu Panda 4, una película bastante aceptable la verdad, muy entretenida para mí y si eres un fanático de la saga te encantará. En esta nueva entrega vemos como ahora Poe será elegido para convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz, pero antes de eso debe buscar al nuevo guerrero dragón y parece encontrarlo en una zorra ladrona muy habilidosa. Ahora la nueva villana es la camaleona la cual puede transformarse en cualquier criatura. Lo que no me gustó de la película fue que no aparecieron los cinco furiosos y que el duelo final deja mucho que desear.